Para todos mis paseos, siempre uso Othier. No importa donde estés, como Othier, siempre te verás bella. Hola, soy Alejandra, Miss México, y yo uso Othier natural como la naturaleza. Othier natural como la naturaleza. Cuando yo quiero pestañas largas, a mí me fascina la máscara de Othier. Porque siempre es mejor Othier.